Buenas tardes, sí, buenas tardes. Bien, bien, gracias a Dios, como siempre. Gracias a ustedes que siempre están dando la nota acá, como siempre, muy bien. Bueno, hiciste una fuerte inversión en el salón, para que sea más cómodo. Sí, sí, estamos arreglando de a poquito, a medida que se pueda, ¿no? Ahora lo estamos poniendo en los pisos. Y bueno, así es porque lo que se puede hacer, la plantita que se va haciendo se va invirtiendo acá en el salón. ¿Veo viejo anhelo de autobús o todo? Sí, sí. Está costando, pero bueno, todo el sacrificio se puede, ¿no? ¿El salón no hace para dar inversión a la gente? Sí, 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 puede ser una idea. Hoy en día estaba pensando y dije, qué lindo sería, puede ser algo acá para la gente, ¿no? Y bueno, se fue, tuve buena suerte de comprar ese lugar y bueno, de a poquito lo vamos, se va haciendo para que la gente tenga su razón. Me parece que el DJ va a tener una cosa más, ¿no? Sí. ¿No piste? ¿Hay algún vestuario nuevo? ¿Puede haber? ¿En las planas? Sí, también. Ahí va el vestuario para el DJ. Y bueno, después, bueno, los baños lo tenemos todos compartidos. Y también le faltaría hacer un poco de hidrojeo también en esa parte. Hoy sería muy difícil hacer todo de cero, ¿no? Hoy está muy complicado para volver a empezar. Sí, la verdad que sí. Sí, cuesta un montón. Un montonazo cuesta. Yo creo que es general para todos, ¿no? Para todos nosotros argentinos, ¿no? ¿Le ves salida de esta situación? ¿Es difícil? No, yo creo que no. Siempre se revirtió esto, ¿no? Yo creo que se puede. Depende del gobierno, de los gobiernos que... Que sí, yo creo que sí. Se va haciendo las cosas bien. Todo depende de cómo vaya la economía, ¿no? ¿Vos seguís en el gremio? Sí, ¿eh? Sí, estoy como delegado. ¿Delegado? Como delegado, sí. Así que bueno. ¿Tu hija cómo está? ¿Cómo está haciendo para vos? Bien, bien, bien. Está que cuesta también. El tema de la gente tropical cuesta un montón. Una que, bueno, que no es conocida bien ella todavía en el ambiente, pero de a poquito se va siendo conocida. Bueno, Hugo Rey, gracias como siempre, ¿no? ¿Qué querés decirle a la gente de Mediante Bron? Gracias por todo, por todo el apoyo que siempre nos dan y muy agradecido al partido de Mediante Bron, muy agradecido. Por todas las cosas que hacen, muy agradecido. Fuerte abrazo. Bueno, gracias a todos y, bueno, un saludo para todos, a la gente de Mediante Bron y del municipio de todos.